Bueno, esta es la Galería del Arte, Entre Ríos Arte. Ya llevamos casi dos años funcionando. Y bueno, las actividades de la Galería, sobre todo, poner a consideración del público arte entrerriano, aunque también tenemos grandes maestros de la pintura argentina, todo el panorama actual y obviamente el sector joven, el estrito joven, que bueno, tiene mucho para decir. Nosotros tenemos una escuela de arte, ¿verdad? Contaba, ¿con qué espacio disponen? También hay otro sector para poder apreciar cada una de las obras que ustedes quieren en cada etapa mostrar. Sí, sí. Mirá, abajo es el subsuelo, el sector comunicacional del Honorable Consejo Deliberante, que gentilmente nos presta las paredes de afuera y nosotros hacemos ahí, no hemos apropiado de ese sector y hacemos todos los, una vez por mes, cada 20 días, una muestra. En este momento hay unas tintas de Augusto Nux, gran pintor entrerriano si los hay. Y bueno, tenemos proyectado una muestra de Mario Miloco el 10 de noviembre y cerramos el año con una muestra de Luis Alberto Salvarosa, el pintor de la costa del Uruguay. El 10 de noviembre es con Mario Miloco y el 11, hacemos un gran evento que es, digamos, sumándonos a la noche de los museos, hacemos la noche de los museos y las galerías. Entonces, tal vez te sorprenda, pero Paraná tiene 11 espacios de arte. Y de esos 11, están todos en condiciones y se sumaron para esta vez 7, así que aparte de la noche de los museos, de la noche de los museos y las galerías. Cada uno con una propuesta diferente. Nosotros lo invitamos a Miro Loquet, que venga a pintar en vivo. La verdad que va a ser todo un show, verlo a este artista pintar. Dos obras grandes de 1,30m por 1,30m. Y va a estar también tres pintores extraordinarios, como son Jorrelina Parkinson, Guillermo Hennigin y Raúl González. Así que bueno, confiamos que va a ser un evento espectacular y como verás, todo este espacio, que es un espacio de café, de tragos, de cerveza, de gastronomía, va a estar también vestido para la ocasión, porque bueno, la gente del Flamingo nos va a apoyar y bueno, vamos a hacer una movida también de ese tipo y musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!